Hola, corazones. Ritual para la abundancia en el hogar, en el negocio o donde tú quieras. ¿Qué necesitamos? Canela en polvo, tres monedas doradas de tu país y las llaves de lo que tú quieres potenciar, de tu negocio, de tu casa, de tu local, lo que tú quieras. ¿Vale? Cogemos las tres monedas, cogemos las llaves, echamos canela en polvo, lo movemos y decimos que el dinero y la abundancia lleguen pronto a mi hogar, que el dinero y la abundancia lleguen pronto a mi hogar. ¿Qué hacemos con las tres monedas? Las tres monedas se van a poner detrás de la puerta de casa del negocio, lo que tú quieras potenciar. Las llaves se utilizan como habitualmente y las manos lávatelas con azúcar y canela para la abundancia en el mes de noviembre. Esto trae dinero, prosperidad y abundancia. Recordad que durante esta semana tenemos la luna creciente. Los rituales de luna creciente son endulzamientos de pareja, amarre de pareja y abrecaminos. Cógete una cita en el teléfono del 627-613736, a través del WhatsApp reservas tu cita y te explicamos perfectamente todo lo que son los rituales. Que tengáis lluvia de bendición y muchísima salud para todos vosotros.